Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El paso de Dios por nuestra vida debe ser purificador. No puede ser un paso externo, superficial, ritual o legalista. Debe entrar al fondo de nosotros mismos y limpiar lo que no permite que su proyecto se cumpla. Dejemos que entre en este tiempo de Navidad que se acerca. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos en esta Navidad, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hoy estamos ya casi a las puertas en esta Feria Privilegiada de Adviento. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, al acercarnos a las fiestas de la Navidad, te pedimos que tu Hijo Jesucristo, que se ha hecho carne en las entrañas de la Virgen María y ha querido habitar en medio de nosotros, nos haga partícipes de la abundancia de su misericordia. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Malaquías Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y enseguida entrará en su templo el Señor que ustedes buscan. Y el ángel de la alianza que ustedes desean ya viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién permanecerá de pie cuando aparezca? Porque él es como el fuego del fundidor y como la lejía de los lavanderos. Él se sentará para fundir y purificar, purificará a los hijos de Leví y los depurará como el oro y la plata, y ellos serán para el Señor los que presentan la ofrenda conforme a la justicia. La ofrenda de Judá y de Jerusalén será agradable al Señor, como en los tiempos pasados, como en los primeros años. Yo les voy a enviar a Elías, el profeta, antes que llegue el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos, y el corazón de los hijos hacia sus padres, para que ya no venga a castigar el país con el exterminio total. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levante en la cabeza, se acerca a la salvación. Levante en la cabeza, se acerca a la salvación. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad, enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Levante en la cabeza, se acerca a la salvación. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseñe su camino a los pobres. Levante en la cabeza, se acerca a la salvación. Todos los senderos del Señor son amor y fidelidad, para los que observan los preceptos de su alianza. El Señor da su amistad a los que lo temen y les hace conocer su alianza. Levante en la cabeza, se acerca a la salvación. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los ocho días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlos Zacarías, como su padre. Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados. Y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores. Y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿qué llegará a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, qué lindo este relato aquí de este niño que está naciendo. Juan el Bautista, el precursor. Con esto principalmente, Lucas nos está queriendo demostrar una teología esencial y fundamental. Que aquí se cumplen las profecías. Nada más y nada menos también del ángel que le había dicho a Zacarías en el momento en que tuvo esa visión. En el momento en que él prestaba servicio. Allí entonces con esa visión. Pero aquí también, queridos hermanos, hay una teología muy interesante, ¿verdad? Esto ya es para entrar un poquitito más en los estudios de la teología, ¿verdad? Pero recuerden que la comunidad, había una gran comunidad que seguía Juan el Bautista y otra gran comunidad que seguía también y pensaban que Jesús era el Mesías o justamente Juan el Bautista. Pero aquí se nos está definiendo, Lucas nos define muy bien. Juan el Bautista es fruto entonces de la unión de Zacarías e Isabel. Después de este anuncio, como decimos aquí, lo que el ángel le había anunciado. Entonces tu mujer, que es estéril, Isabel, va a tener un hijo. Esa que era estéril, ahora entonces te vas a dar cuenta que el Señor te bendice. Y será el precursor entonces del Mesías. Esto es importante. Bueno, es toda una teología, todo un estudio muy interesante que tendríamos que seguir profundizando. Pero aquí lo esencial y la idea principal, ¿verdad? Leitmotiv que nos quiere transmitir Lucas en su Evangelio es justamente que esta mujer estéril daría a luz. Y nada más que le daría a luz a este que es el precursor, el que muestra, es decir, el que va discerniendo. El que entiende cuál es el camino que nos lleva hacia Dios. ¿Recuerdan? Incluso después hay muchos pasajes sobre Juan el Bautista que dice, bueno, conviene que yo disminuya para que él crezca. Yo no soy digno ni de desatarle la correa de sus sandalias. Él les bautizará con Espíritu Santo y yo solamente les bautizo con agua. Bueno, todo este anuncio hace de Juan el Bautista en un momento en que también Jesús mismo habla. No hay nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Pero después dice también que el más pequeño en el reino de los cielos es mucho más grande que él de nuevo. Bueno, porque estas son las propuestas, ¿verdad? El Evangelio te está diciendo que nos centramos nosotros en la vida del Evangelio, en la vida de Cristo. En la vida de esta propuesta que nos trae Dios a través de Jesucristo. Juan dice la palabra de Dios que estaría siempre lleno del Espíritu Santo. Eso también nos está mostrando y nos está diciendo lo grande, ¿verdad? Desde el vientre materno. Quiere decir, queridos hermanos, que Dios pone en nuestro corazón, Dios pone en nuestra vida todos los elementos esenciales para que también nosotros podamos anunciar, podamos ser precursores. Atención, esto es esencial y fundamental cuando el Evangelista nos está queriendo transmitir esta idea. Nosotros tenemos que ser precursores, queridos hermanos, también en nuestro camino de fe. Lo que nosotros vivimos, la fe que tenemos, la fuerza del Espíritu, lo que nosotros vamos haciendo discernimiento y camino de lo que Dios nos va regalando con nuestras cualidades y riquezas, nosotros también tenemos que ser los que señalan el camino de Cristo. Precursores. Y así por eso, esta, entre comillas voy a decirlo, queridos hermanos, esta magia de Dios, esta gracia de Dios, este enamoramiento de Dios que nos regala a todos, también a nosotros, para que podamos ser precursores de Caraín, de S, Shepa y todos, cada uno de nosotros, en esa misión y en esa vocación que tenemos. Somos nosotros, ¿verdad? Los que tenemos que ir mostrando el camino, como papá. Ser el precursor para tu hijo. Precursores de Cristo, precursores de los valores del Evangelio. Qué linda esta imagen por eso, queridos hermanos. Tenemos que rezar y tenemos que pedir que Juan el Bautista nos bendiga a cada uno de nosotros, nos bendiga a nuestra nación, a nuestras familias, para poder mostrar el camino que nos lleva al Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos todas nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos, por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que ayuden a los fieles a crecer en la gran misericordia de Dios y a vivir la Navidad con fe y con devoción al niño Dios, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que vivan animados por la presencia del Mesías y recuperen la fe y la alegría de vivir, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por las familias, para que fomenten la confraternidad y descubran el amor de Dios, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor Sobre tu altar, mi pan y vino de amor Sobre tu altar, mi vida entera Mi pasado, mi pasado, te lo doy Mi presente, con todo mi amor Mi futuro, lo pongo en tus manos Sobre tu altar, te dejo mi corazón Sobre tu altar, te dejo mi voluntad Sobre tu altar, mi vida entera Confiaré, no temeré Confiaré, me entregaré Confiaré en ti, Señor Consagraré en tu amor Consagraré en mi corazón A tu amor Mi Dios Mi Rey Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Padre, te pedimos que el sacrificio de la perfecta alabanza restablezca nuestra amistad contigo y así podamos celebrar con un corazón purificado el nacimiento de nuestro Redentor que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu Espíritu Santo y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor El cual, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo Y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra Podamos recibir los bienes prometidos que ahora en Vigilante espera confiamos alcanzar Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo Santo es el Señor, Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de su gloria Oh, sana, 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 oh Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar el memorial de la muerte y salvación de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. Amén. Nosotros. Amén. 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 Jesucristo, tu pañan de llara o besara, reipe apa, angai para pui, morembo pui agua pui. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu Espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a dirigirnos a nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concluida nuestra Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Muchas viones. Amén. Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre, eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad, de humildad Quiero caminar contigo María No solo un momento, todos los días Necesito tu amor de madre Quiero caminar contigo María Tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu mando, no tengo miedo Llena de gracia, ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Celestial princesa, mírame con compasión Hoy te doy mi alma, vida y corazón Hoy te doy mi alma, vida y corazón Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu mando, bajo tu mando Bajo tu mando, no tengo miedo Llena de gracia, ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Guía mis pasos, llévame al cielo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.